Comencemos a cantar, te placería como un insecto Pero mucha sangre habrá, limpiarlo va a ser Demasiada intensidad, ninguno quiere aquí venir Y sentido no tendrá, sentenciar a morir La verdad suena muy tritador, no sé si yo quiera oír Esa voz chillona, queda cringe, alto tiempo, reto, estás ya el ritmo, no puedes ir Ese burlador está buscando un buen equipo, se adquirir Proficio practiqué por años, mientras tanto en las marinas, no puedes asistir Cáculo ya está, muero no será, viento en la costa, vienes unos bobones Y espero no me decepciones, pronto ya te crees, ya me está prende, ganó uno de ver Y que rompete, que te doblen en la siguiente Ya verás como se hará, porque no está tan presumido Si esa es tu estatura, corto tienes el Llegas a lo personal, con chiles y labo a piados Apuesto que has sentido, más justos y celos Ya pues tandares, pero nunca miento, un adolescente es muy tonto peor Y yo una patología de tanques, comando en cada guerra, tomo de lo mejor Tú eres el ejercicio, seas cual, no la beso, quiero más Tú solo disparas, son datos y torretas, porque lo nuestro no tendrás jamás Si me rido, mi que fue el barame, necesitan alinear Vinculos entre hombres, es fuerte, más que un dolor, román de precoces y hormonal No más todos, delimos, sobrevivimos, malos, ratos y otros mal Y aunque la vida hacemos tú, ahora seguimos juntos, sin dibujar todo lo demás Qué lindo, pero aburres, quiero tapar mis oídos Poner rating a crecer, esos versos son, eh! Yo gané y no lo admité, tus esperanzas no lo separan Aunque tus armas agites, a mí no me paran